No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Llevo la camiseta en la piel, y no voy a morir por marquense Cuando vengan los demás, les vamos a desayunar Quiero ver la palabra de verdad, caminando sobre la camiseta Aunque se pone huevos, tienes que salir primero Yo te quiero ver el cambio Antes se pone huevos, tienes que salir primero Yo te quiero ver el cambio No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Llevo la camiseta en la piel, y no voy a morir por marquense Cuando vengan los demás, les vamos a desayunar Quiero ver la palabra de verdad, caminando sobre la camiseta Más que se pone huevos, tienes que salir primero Yo te quiero ver el cambio Más que se pone huevos, tienes que salir primero Yo te quiero ver el cambio No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Llevo la camiseta en la piel, y no voy a morir por marquense Cuando vengan los demás, les vamos a desayunar Que la palabra de verdad, caminando sobre la camiseta Más que se pone huevos, tienes que salir primero Yo te quiero ver el cambio Más que se pone huevos, tienes que salir primero Yo te quiero ver el cambio El objetivo principal de las ternas arbitrales Es cuidar la integridad física de los deportistas Y no lo están haciendo No pueden estar gritando No pueden estar aquí No lo están ahí